hola que tal como estan bienvenidos a otro video de frostborn y bueno pues ahora va a ser algo rapidisimo vale como pueden ver estoy aqui en oricalco no pude no pude minar este mineral ni nada de eso porque tuve osea si traia las cosas wey pero realmente fue por venir a ver algo se los comento y se que no sabia si hacerlo o no wey pero bueno se los comento wey vale empezamos tesoro del druida vale y el de los gigantes hay un 5% de probabilidad aproximadamente de que te empareje con alguien vale tras esta actualizacion por asi decirlo es que no se wey como llamarle esta madre tras este pedo los servidores se repartieron osea digamos que cada vez va a ser mas va a ser mas dificil que te empareje con alguien en este en estos lugares de hecho bueno hemos por ejemplo este daniel que ahorita esta conectado lo hemos mandado al tesoro de los gigantes y lo hemos mandado a oricalco wey y no se ha topado con nadie wey con nadie y con nadie les estamos hablando que lleva días wey y bastantes días ya va para una semana aproximadamente wey en el tesoro de los gigantes lo comprobé hoy en la mañana de ustedes han visto videos de nosotros entrando al de los gigantes donde donde pues nos hicieron un team y pues valimos pito no entonces este bueno valio madre valio madre ese pedo ahorita entré saque el tesoro de los gigantes no hubo nadie lo fui fui a dejarlo a la casa las cosas este ahorita bueno al ratito voy a volver a entrar para ver que pedo entonces gigante druida y oricalco no osea hay una probabilidad muy baja de que te de que te empareje con alguien y vaya que vean como fui wey habilidad al 3 casi full morado con arma morada y llevaba dos picos y una pala van a decir wey es que no mames la mayoría la mayoría van eh acolchado no es cierto wey no es cierto yo me he emparejado con mis otras cuentas en área verde yo full morado el otro osea mi otra cuenta eh full desnudo wey y me ha emparejado en área verde en área verde me cuesta trabajo así pero me ha emparejado continuamos continuando con esto algo que creo que si está demasiado cagado roto feo mal pedo es que estos wey estos y estos wey y esto increíblemente también lo encuentran en oricalco este la lágrima de dragón me la encontré en oricalco wey me la cofre no sé por qué no sé si esté mal no sé si esté mal pero es la segunda vez es la segunda es la primera vez perdón que una me encuentro esto en segundo lugar wey esto de la carne y lo de la y lo de la piel ahorita porque ya le di en le di en dejarlos wey ya no no me dejó los voy a dejar el otro cofre este pero los encontré ahí pero yo creo que yo creo que ya las traía yo wey no me quiero apresurar pero la lágrima si me salió en cofre lo tengo lo le tomé screen la las lágrimas si salen en cofres wey no me atreví a a minar a picar wey este no cobre digo este bueno si también hay cobre pero cualquier mineral ya sea piedra hierro cobre lo que sea no me atreví wey porque dije bueno mames no o sea mejor lo grabo mejor entramos al rato en vivo y vemos y vemos qué pedo no obviamente sé que al rato en vivo probablemente nos va a emparejar con alguien por qué porque más gente se mete entonces bueno pues pasa pasa ese pedo no entonces la cuestión aquí es de que estas zonas están mal wey estas zonas están mal wey no hay gente otra cosa ya venimos para acá ya puede llegar a ser nivel 113 en el en el bueno mi nivel ya puede llegar a ser 113 pero hoy en la mañana se hubo hubo un hubo un un hubo un este reset de de servidores este o una actualización de servidores no sé cómo no no recuerdo cómo se llama mantenimiento mantenimiento y de cómo decirlo wey me dejó hacer doble misión me dejó hacer doble misión me 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 dio cosa hacerla wey o sea hagan de cuenta que tenía la misión de hoy la terminé hubo reset y me dejó volver a hacer la misión entonces este bueno pues ya ahorita ya ya puedo llegar a hacer este nivel 113 me dio las recompensas me dio las recompensas entonces no sé si fue por el reset no sé si fue por obra divina wey la neta es que no lo sé wey no lo sé pero eso pasó hoy otra cosa acá wey acá en la zona pvp en la zona pvp aunque vayas en rojos aunque vayas en modo no pasivo te coloca en modo pasivo y aunque vayas en modo pasivo hay veces que te coloca también en modo agresivo y no sólo es el efecto visual de rojo verde wey sino realmente este hace rato me topeó un encueradillo por ahí y este que estaba esperando a que muriera ese wey venía en verde yo venía en verde también ok ese wey traía el druida al 2 yo traía la misma que traigo ahorita creo que es de mente me parece que me parece que ahorita traigo me parece que ahorita traigo de mente no bruto bueno traigo bruto entonces justo cuando llevan la salida me quedaba poquita salud y yo me estaba tomando me estaba tomando un bálsamo porque en verdad me me quedé poco vean tan sólo me me rompieron el casco vean cómo me dejaron en el pantalón y el hacha porque estaba farmeando para las nuevas mesas este para conseguir las recetas y todo el pedo bueno la cuestión es de que este meto me acabé de tomar el bálsamo y si no ha sido porque me acabo de tomar el bálsamo el wey me empezó a pegar y me empezó a bajar hit points o sea bueno me empezó a bajar este hit no o sea bueno puntos de este como son puntos de salud perdón me empezó a bajar este la salud wey no me pegaba como un druida y yo defendía como un bruto sabe y lo de metal entonces el wey al ver esto en chinga wey me lanza este como saben me lanza una una aturdidora pero me alcancé a salir no sé no sé en verdad wey como como vayan a componer esto wey créanme wey que no sé cómo cómo vayan a componer esto porque está cabrón está cabrón ahorita veo lo que quieren decir en familia no sé wey no sé cómo cómo lo vayan a componer si es que tenga compostura este por ejemplo a nosotros a nosotros también en cuestión de odin yo ayer hice yo yo ayer iba a hacer otro torneo se me se me buggeó el torneo si se acuerdan que hice un torneo y que lo gané con 7000 puntos bueno de hecho aquí tengo la recompensa para que vean que no es mamá de de una vez la abrimos ya saben que aquí por mucho wey bueno nunca nos ha tocado las hachas moraditas no así que bueno y aquí está la caja de torneo de primer lugar porque lo que de bueno porque queda en primer lugar no bueno entonces éste termino el torneo en primer lugar y ya pasó ya terminé terminamos el directo todo el pedo me fui a comer o a cenar no me acuerdo que hice y entonces en lo que poníamos una película o no escogíamos otra película pues me metí a farmear wey dije wey me meto a farmear este inicio otro torneo porque más que nada ahorita ya voy a estar en la subida de el en la subida de del distrito no a ver si lo podemos subir por lo menos a nivel 130 más o menos 140 este yo sé que en materiales si llego pero en pero en pero en plata en plata no hay tanto pedo porque los puedes comprar pero en lo otro no wey porque tienes que hacer torneos entonces la cuestión aquí es de que este me se me buggeó wey se me buggeó lo del torneo y decía 23 29 no 23 horas no 22 horas y cacho o sea justamente el tiempo que pasó entre entre que hice el primer torneo y entre que este le di para darle al nuevo torneo y ojo wey ojo no había hecho torneos desde hace como un mes wey yo creo o tres semanas más o menos o sea era el primer torneo que hacía en meses wey en o semanas no semanas 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 entonces este ya me metía a los foros de red y ya me metía a todos esos pedos y si wey se ha estado buggeando también el pedo de los torneos no sé para para los que para los que hayan para los que hayan este pues para los que hayan visto en 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 youtube algo que pasó con con un youtuber este que por cierto ya no lo puedo ya no lo puedo mencionar wey porque ya se quejó y ya se vio y ya recibió un warning o sea una advertencia por así decirlo este bueno pues ya no quitó todos sus vídeos los enlistó es diferente este pero ya se están poniendo wey como más al pedo y de plano le hicieron como la advertencia de wey bájale de huevos no vuelvas a hablar mal de nosotros porque si no pues iba a haber problemas no aún siendo ex partner porque ahorita ya no es partner en segundo y segundo lugar wey hablaron sobre la próxima actualización dijeron que ahorita pues están teniendo bastantes problemas y los los quieren arreglar y probablemente por yo creo que entre esta y la otra semana va a salir por ello alguna publicación x hablando acerca de esto de que la próxima actualización podría ser ahorita la próxima actualización está ligadísima así casi casi totalmente para agosto ok no se sabe si va a ser pequeña si va a ser grande no se sabe todavía hay bugs que se tienen que reparar aparte de todos estos que estamos viendo hay otros más ya en directo hablaremos un poquito más a detalle pero por lo menos todo julio probablemente no vayamos a tener actualización iniciado y si hay actualización vendrían cosas súper equis súper pequeñas porque están trabajando en arreglar este pedo wey entonces también hablaron sobre las calificaciones que está que está recibiendo el juego y si ustedes no han calificado el juego van y lo califican si ustedes van y lo califican con una estrella o con dos o con cinco dependiendo es una respuesta casi inautomático pero si ustedes lo lo ponen con una estrella van a ver lo que les van a responder yo ya lo hice en ios y güey no mames güey se siente como acechador el pedo se siente muy stalker güey o sea no sé güey no sé me sentí como invadido me sentí invadido pero bueno ahí les dejo la info no sé no sé qué no sé qué vaya a pasar no sé si ya tengan que andar que buscar otro juego güey albión definitivamente güey ya lo probé en pc está chido güey qué bueno que les guste a los que les gusta güey a mí no me gustó a mí definitivamente no no es un juego el cual me gustaría jugar güey le soy súper honesto así que no lo pienso traer al canal güey porque no lo pienso jugar no me gustó no entonces para qué traer algo güey que aparte ahorita están subiendo un chingo de personas este y no me gusta güey entonces realmente no por ahí me bajé otra vez el de danos zombies voy a ver si ya está desbloqueada mi cuenta por ahí hice una pendejada pero bueno nos vemos nos vemos al ratito en un directo y este y pues chequen toda esa información güey tengan cuidado güey no sé vayan a estas zonas que les estoy comentando y les decía al principio que no me no me entre comillas no me convenía decirles lo de ahoricalco güey porque obviamente saben que se puede fabricar con ahoricalco pero pues creo que es información que deben de tener en cuenta creo que es información que deben de saber por si ya sea que estén en solos o en familia pues vayan a ahoricalco yo entré solo daniel ha entrado solo y en solo en solitario no nos ha topado con nadie ni en ahoricalco ni en droida ni en gigantes en solitario no sé en familia porque no hemos ido así que nos vemos al ratito cuídense mucho y gracias por estar por acá así que ya sabes dale las redes favoritas comparte y nos vemos al ratito bye